El contacto lo establecemos desde el Coliseo Norvina, a mi lado se encuentra el director de investigación penal de Polisucre, Leonardo Vegas. En horas de la mañana, diferentes familiares de reos que se encuentran en esta sede denunciaron una presunta situación irregular en donde según había unos presuntos heridos. Nos gustaría que nos aclare cuál fue la situación que se presentó. No, no existe ninguna situación de heridos en los calabozos de la sede de la Policía Municipal de Sucre. La situación simplemente fue un traslado que se realizó a uno de los penales ubicados en Venezuela, específicamente a la PGB de 61 reos. El único inconveniente que hubo fue que siete de los detenidos no quisieron salir de los calabozos para que sean trasladados a dicho penal, ya que ellos querían que se hiciera un traslado masivo. Para la hora no existe ningún detenido herido, ya fueron trasladados 61 y actualmente se encuentra la fiscal 14 a nivel nacional de derechos fundamentales en materia de régimen penitenciario, certificando que no existe ningún detenido herido en los calabozos de la sede de la Policía Municipal de Sucre. El herido que se presentó fue un hecho aislado en horas de la mañana, muy temprano, a la 1 y 30 tengo entendido, por favor nos indica. Sí, efectivamente fue una riña que se suscitó dentro de los calabozos entre dos detenidos. Uno de ellos salió lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece recluido y se encuentra estable. Obviamente esto es completamente distinto, no guarda relación con los traslados, ya que esto fue aproximadamente cuatro horas antes de que se sacaran a los detenidos de los calabozos para ser trasladados al penal. Ya los familiares de los reclusos que fueron trasladados, estas 61 personas ya fueron notificadas, ya que ya sus familiares no se encuentran en este centro. Decían que no podían pasarle alimentos a los privados de libertad. Obviamente por medidas de seguridad no se le indica a los familiares el día en que se van a trasladar los presos hacia los penales respectivos. Sin embargo, se está esperando la presencia de cada uno de los familiares y se le entrega la información exacta y precisa de dónde fue trasladado, a qué hora y dónde va a ser recibido. Veamos las declaraciones del director de investigación penal de Polisucre, Leonardo Vegas. ¡Gracias!